Un año más en tu vida, como lleno de esperanza, que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más. Por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad. Un hombre con su valentía de forjar en ella y en su vida, en sus hermanos, en los valores, sobre todo el amor que ha enseñado en su hogar. Su hobby, leer y bailar. Aspiraciones, si Dios lo permite, ser una gran economista. Su mensaje para la institución en estas actividades es Dios nos ha dado muchos dones y actitudes que debemos proporcionar al servicio de toda una comunidad y estas actividades son una gran oportunidad para demostrar la cultura y las capacidades. El fuerte aplauso para la niña Navarrea Pérez Pérez Pérez. Aplausos Aquerra a la Eartha Nica, representante del Gravillo Vecido, v yoktorecturo de los ciudadanos. Seguros gerales, el amor de salud y profed oder. Ycorrado en origen. Se retralta que el hombre acompañecura del können chistístrico. ¡Aplausos! ¡Esta es! 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 Este destino ha sido diseñado por la señora Esperanza Grandosa de la ciudad de Cama. Un fuerte aplauso para la reina, para la reina, todos los días. ¡Esta es! 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 ¡Esta México, 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 México. El Yoana Toro Gallerón, grado que cursa 11, edad 16 años, Nombre del padre, Sergio Alonso Toro Nombre de la madre, Rubiela Calderón Personaje que admira a sus padres En especial a su madre por la labor que viene realizando Su mensaje Estudiantes, cambiemos de la cara al Colegio Cayetano Franco Pinzón Adoptemos actitudes de respeto y compromiso Bócense estas festividades sanamente El fuerte aplauso para la linda representante de ONCE Kelly Joana Toro Esta noche, la hermosa representante del grado ONCE Kelly Joana Toro Se viste de gana Resaltando la riqueza de la fe Calderonista Me siento un traje De color rojo pasión En su parte interior y ciudad Tiene una aventura que muestra su alegancia Acompañado de gozos estampados en la barra Unos especiales accesorios del mismo material Y unas zapallias que contrastan con su vestido Acompañado de gozcé 어제 Reduc perícepta a la escribir ¡Eso, se vio o no había algúnimo cambioπl already! ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Se volverá, perdóname basement! ¡Se volverá, perdóname ! ¡Se volverá, perdóname ! ¡Se volverá, perdóname ! ¡Gracias! Reina Cultural e Institución Educativa Caelano Franco Benzón en el año 2007. Hoy en la celebración de los 37 años de nuestra institución, Ariadna Gisela hace entrega de la corona como Reina Cultural 2007. ¡Gracias! 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 Ariadna Gisela ha sobresalido por mis grandes valores que de su familia ha recibido. A la vez se le ha dirigido por su estudio y por la nación, por su formación académica e intelectual, haciendo de esta niña un ejemplo para toda la comunidad cantar y crecer. Ariadna agradece a Dios la oportunidad de ser Embajadora de la Cultura Cayetanista. ¡Gracias! 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 Reina Cultural e Institución Educativa Caelano Franco Benzón en el año 2007. ¡Gracias! 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 ¡Silencio! Lo hace que todos le damos un fuerte aplauso a esta niña. ¡Gracias! ¡Gracias! La pregunta es la siguiente. Señorita Kelly, ¿cree usted que nuestro municipio goza de un ambiente adecuado para vivir? ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que todos le damos un buen señorado participador y a todas las personas que nos hemos hoy cumplido. Como todos saben, soy el senador de Calderón, orgullosamente representante del grado de un jefe. Hoy, conmigo en nuestras fiestas, al cumplir 27 años el Colegio Caecano de Gran Junción. Les quiero dar las gracias al señor Héctor y les quiero decir a todos los estudiantes que sigan luchando para que el colegio siga adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!